Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente, hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa. Un caballo rápido. Halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos. Verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Lo habéis oído? Eso está bien.